Gracias por mis videos, gracias por suscribirse a mi canal y hoy lo que voy a hacer es el unboxing de este ventilador para CPU. Hola y gracias por mis videos, gracias por suscribirse a mi canal y hoy lo que voy a hacer es el unboxing de este ventilador para el CPU. Bueno, entonces abriendo la caja lo que uno ve es el ventilador y con también el metal que refria el CPU, sacándolo. Esta es la placa trasera para poner en la tarjeta madre, en esta vez lo que uno ve acá es Intel, del otro lado va a ser para AMD. Como que ven, esta parte es para AMD. Tiene también otras placas traseras para otros tipos de Intel. Y de AMD. Como que ven, acá tienen tornillos. Como que ven, acá tienen tornillos. Y tiene acá también para poner todos los tornillos en la placa trasera. Y tiene acá este gel, que es un gel térmico, que es para poner entre el CPU y el ventilador este que va a refriar el CPU. Bueno, el ancho de este ventilador para el CPU son 17 centímetros. Lo van a tener que tomar en coincidencia, así para tener suficiente lugar para poner otros componentes como el RAM. El alto de este ventilador para el CPU son 16 centímetros. Y eso también lo van a tener que tomar en considerencia. Porque tienen que ver si van a tener suficiente lugar para después cerrar el chasis de la computadora. Y que la placa que se haga en la parte del CPU, de la parte del ventilador, no se quede afuera. El diámetro de este ventilador son 12 centímetros, que es decir 120 milímetros. Y espero que eso va a ser suficiente para refriar el CPU. Eso es algo que en un vídeo más tarde lo voy a verificar. Y les voy a demostrar si va a ser suficiente o no. Como que ven la conexión a este ventilador para CPU. Esa conexión normal que se pone a la tarjeta madre. Como que se ve, este es el ventilador. Acá está la parte que va a refriar el CPU. Esto es lo que hace el contacto al CPU. Y acá está el ventilador. Como que ven acá, tiene acá las direcciones. Quiere decir que el aire se va para este lado. Y el ventilador va para este lado. Como que se ve, este es un ventilador de RGB. Como que se ve, se cambia automáticamente los colores. En una velocidad automática que ya lo pusieron en la fábrica. Y no se puede cambiar, no me gustó tanto eso. Y no se puede regular tampoco. Entonces no me gustó mucho. Lo que sí me gustó son los colores que pusieron ya en la fábrica. La velocidad. Y que esta parte se va a ver de la parte de afuera de la computadora. Si tiene una ventana. Lo que sí uno también se tiene que dar cuenta. De dónde va a salir el aire. Que sí que el aire va a entrar de acá. Va a salir de acá. Y si uno no se da cuenta. Puede ser que uno saque el aire adentro de la computadora. Y va a calentar la computadora. Y no con los otros componentes que están en la computadora. Bueno, ahora vamos a estar. Que ruido hace el ventilador. Que ruido hace el ventilador. Que ruido hace el ventilador. Bueno, gracias por mis videos. Gracias por suscribirse a mi canal. Y si les gustó este video que hice ahora. Pongan me gusta. Si no les gustó pongan no me gusta. No se olviden de suscribirse al canal. Y que tengan un buen día.